Mi encuentro fue de niño, porque yo he nacido cerca de Batuecas, en la alberca, y mis padres trabajaban con ellas, de demandaderos. Entonces fue Bonaguillo, de las Carmelitas, y fue donde yo comencé a conocer, por medio de las monjas, porque además nos regalaban cositas de la Santa, estampas, nos regalaban también algún librito pequeño que sacaban en la orden y demás. Y de Batuecas nos trasladamos a Cabrera, que es donde están las madres que estaban en Batuecas. Y ahí seguí de Bonaguillo, y a los diez años pedí a mis padres irme al seminario de pedina del campo. Bueno, adelante ya he tenido más... Pero mi infancia ya estuvo llena de la Santa Madre, de Santa Teresa de Jesús. Pues mira, yo como soy muy amistoso, ya la definición que da la Santa sobre la oración me encantó. Todo esto de ser amigos de Dios, pues desde la infancia a mí me llevó a ver a una mujer como madre, como amiga, aunque nosotros somos hijos de ella, pero podemos llamarla así. Esa fue mi primera impresión de la Santa, de tal manera que yo la frase de la Santa sobre la oración la tengo desde el noviciado en el breviario, para siempre recordarla en la oración, como Jesús es nuestro amigo. Sí, tal vez a la humanidad, al Cristo humano. Bueno, también me ha enseñado mucho la Santa Madre sobre ese tema, ya que la amistad, la amistad con Jesús, pues te lleva a verle como ella nos enseña. Pues yo que soy muy amigo de orar con la vida, pues y ella misma no nos recomienda que cuando estés triste, pues medites los misterios dolorosos, cuando estés alegres, pues los alegres de la resurrección, etc. Pues me figuro muchas veces a Jesucristo cuando era joven, qué haría él, cómo ayudaría en casa. Igual cuando, ahora ya que llevo muchos años de sacerdote, he estado por América y demás, me lo he figurado pues cuando él salió a predicar por todo Israel, ¿no? Y digo, ¿cómo él se comportaría con la gente? O sea, veo en él no solamente al Dios divino, ¿no?, que lo es, sino más a ese Jesús humano con todas esas virtudes pues humanas de afabilidad, de amabilidad, de sintonía con la gente, de amistad. Todas esas cosas las recuerdo mucho cuando medito así sobre Jesucristo. Pues yo creo que la manera más fácil, la santa nos da hasta, o nos dice que hasta el Padre nuestro, bueno y ella nos ha hecho ese comentario tan extraordinario, con pequeñas oraciones. Yo he sido muy amigo de ejaculatorias, como decimos en cristiano, de frases del Evangelio. Por ejemplo, esa de ese pecador, ¿no?, de ese publicano que le decía al Señor que mira, yo soy un gran pecador, ten compasión de mí, ¿no?, o del ciego de nacimiento, o esas otras oraciones que hay pidiéndole a Jesús, Señor, cúrame, ¿no?, quiero ser curado. A mí me ha ayudado mucho esas pequeñas cositas para luego entrar en una oración pues ya más dialogante, más de escucha, porque yo creo que la oración no es tanto que lo es también el hablar, el un poco llevar tu mente a aspectos de tu vida que te han pasado y ponerlos en las manos del Señor, sino más bien eso a ver en una frase pequeñita pues del Evangelio todo lo que Él nos puede enseñar en lo humano y también en lo que puede tener de espiritual una frase como toda frase del Evangelio para ir entrando cada vez más a esa oración que es un regalo de Dios ya, la oración contemplativa. En primer lugar, una mujer muy humana, muy maternal, muy entregada a los demás, muy receptiva de cómo ella conocía y amaba a sus monjas, de hecho lo vemos en sus cartas especialmente este año que las estamos leyendo, cómo ella ahí que trató con tantas personas, o sea, una mujer para mí tal vez de la palabra humana en el sentido profundo de esa palabra.